Bueno A ver A quien atacamos, a quien atacamos Epa madre que paso ahi pero me mataron Ay Dios mio Ese wey nomas anda robe y robe y robe A huevo No mames Triple Enemigo Vamos a quedar en nuestro equipo No, no, no Vamos, vamos Deja me voy a quitar los zapatos, se me meten en los pies Ya Uhu, this is Sparta Ah Vamos Timo, tu puedes Timo, a Mumu, perdón A Mumu, a Mumu No 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 Madre Que b***** tu no no ve por vida Huevos Huevos Que bueno A la verga viene el chango, tome chango su banana No Me mataron, pero maté a la Annie Órale la culera Vengase con Huevo Por lo menos Por lo menos a uno, cabrón Pepe Pepe Pepe, pepe, penta Kill, carnal No, pues si Mejor le hubiese pasado a la voz del MexiGamer Que decía Quiero mi penta Quiero mi penta, 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 penta Va a estar más chingón La venena no me alcanza pa' nada, no Ui, 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 uu Vamos equipo Ese pinche venenito de mierda Mi ulti nomas lo usé dos veces No se ni como No se ni como Oh Se fue la culera Se fue Ay, ay, ay Juega conmigo Juega conmigo Parece un perro la Mumu, no mames Oh, la mana, la mana, esa madre que hace Puto venenito de mierda Puto venenito de mierda ¿Y por qué nada más me pega a mí y me pregunto yo? Mira, ya salió vida Vengase, véngase Vengase, véngase Miren como me voy a aventar yo, eh Me voy a aventar yo Y me van a hacer mierda Miren, miren Pero por qué regresamos La culebrita no le bajé ni madre, señores Nada Bueno, por aquí estoy con otra asistencia más Una asistencia más A la madre, ya no sé El Warmore, el Split Voy a llevarme esta, no sé qué haga A ver, vida, generación Vamos equipo, vamos, vamos, vamos Vamos Lux Creo que es Lux ¿Cuánto vamos? Vamos, 8, 4, 30 1, 4 30, ese güey Yo llevo 5 Verga, qué vergüenza, qué vergüenza Y como siempre me hacen falta mis botas Fue un día fantástico Ok A Mumu, no sé qué pedo contigo, Mumu No te sé usar En la E parece que un grito de ¡Ah, dámeme tu dinero! Está malo Creo que esto les quita vida esto A huevo ¿Qué pedo con la ratita esta? No me saques la lengua, culero Se la meto Vamos, vamos equipo Vamos, vamos Me la robé por negros Volví a valer Madre, cabrón Este güey se está robando todo No sé por qué Estoy segurísimo Que lo que estoy armando No vale para pura madre Pero Mátalo, 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 mátalo Mátalo Ya murió Ya murió Adiós El que sigue, el que sigue A huevo A huevo, equipo Ese güey sí sabe jugar No como el Tuntún Que no alarma Hijo de ese chingado, man Vamos, vamos, vamos Y no terminó mis botas, ¿eh? Bien, esto parece victoria Vamos, que esto es una victoria Oye, con el equipo de Tuntún Que hubo 5, 7 y 18 Pedo pinchan, ni culera Me mató la serpiente De nuevo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no sé jugar No me sé los combos de esto Mira, tú puedes, tú puedes Cantus Uy, ya no, ya no Se peló, neta A la vida ¿Cuánto le quedó de vida? 69 de vida Ese güey, la neta Se sabe jugar, ¿eh? Pum No mames Voy a comprar esta madre No sé ni pa' qué, güey Pero yo voy, güey Chingo, es un mal Ando comprando pendejada y media, señores Y las botas Todavía no las termino Es lo siguiente que voy a comprar Si es que quedo vivo Ok Ok No sé qué hice Pero yo hice algo Esa pinche culebrita Me tiene hasta la madre Escopiando esa veneneta Típico que matan al Típico, típico, típico Vamos, vamos, equipo Ya estaba ganado esto Ya valió madres Al parecer No, luz Doble, doble Triple, triple, triple Triple, doble Buena, buena Buena Unas botas de hechicero Pero ven 750 Y no tengo Wefar Equipo Ayúdenme Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a Mumu A buscar amigos No me sé los combos De esta madre Algún día Algún día seré chingón Se los prometo Y voy a ver Como voy a hacer Pentakill Y cuanta mamada O como se llame Por lo menos Ira, ira Esa culebrita Esa culebrita Neta Neta, wey Bueno, por lo menos Estoy agarrando asistencia Señora Por lo menos Wefar Ya me voy a comprar Último Esta mamada A ver Para qué me sirve Ya murió Ya murió Buena Hola Está reñida Esta madre Está reñida Cuenta conmigo Llevamos media hora No mames Vamos No huyas Hija de tu puta madre No huyas Oh, ya vi Que la W Creo roba mana Van a ver Putito Van a ver Esa pinche serpiente Señora Ya me tiene hasta la madre Güey Vamos 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 Y todos nos echamos Para atrás Güey Me volvieron Me volvieron a matar No hago nada No sé No Estoy jugando de embalde Señora No estoy haciendo Ni puta madre En serio Esas cinco muertes Como la dice Quien sabe Pero yo estoy jugando Según yo Cuenta dos mil Güey Buena 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 Si lo matas Eres un pinche Capo Adiós Adiós A la verga Con ese güey Neta Neta Con ese güey Victoria Queremos victoria Si Queremos victoria Uy Parece que Después de 45 minutos Se va a llegar A la victoria Es que En una línea Aquí en el arán Es diferente Los builds Señores No me No me aparecen Las cosas Que me dice La guía Puta madre Puta madre Vamos 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 Joderle pinche Echango Ay Sálvate Momo Sálvate A la verga Me salvé Asistencias No asistencias Chingue su madre Eso Pinche culebrita Pedorra Me caigo Huevo 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 Esto es victoria Señores 35 minutos Vamos 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 a ganar Vamos 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 Yo mandé GG Chingue su madre Yeah Victoria Señores Victoria Para mi Tuntun De nuevo Bueno La primera Fue derrota Esta fue Victoria ¿Y qué onda Con el pinche Momo Sigue haciendo Jejeje Jejeje Jeje Esta es la mejor La corte a la mitad Y van a estar viendo Un cacho primero Y luego otro cacho después Se es que Se comaná Mi tú Se despide Hasta la próxima Los quiero Bye Ay Qué bonito Habló Nadie Nadie Excepto yo Excepto yo Mintuntun Antes de Ash y Sejuani Antes de que la magia Destruyera los picos Quebrados Antes de que el desierto Se tragara Shurima Era el tiempo De las tres hermanas Ay Güey Éramos tan jóvenes Entonces Ava Rosa Zerilda Y yo Lisandra Los guardianes Vigilantes De hielo Vivían aquí Por aquel entonces No sé de dónde Vinieron Pero no Y nos dieron Para mis chicles Nos hicieron Regalos Compartieron Su magia Nos convirtieron En inmortales Highlander El inmortal Hijos De su pinche Madre Que no se mueren Les dimos Todo lo que deseaban Uy Todo Oyeron Todo Todo Un imperio Nuestra lealtad Era un pequeño precio Que pagá Y qué más Y qué más Colera Di la verdad Ava Rosa No lo veía Igual Clamaba libertad Como una niña Consentida Exigía Poder elegir Sembró El terreno De la rebelión Y la traición Aquí es Donde ocurrió En un bando Los vigilantes De hielo En el otro Ava Rosa Es su horda De hijos De hielo A la madre La perra De esta historia Señores Me gustaría Investigar un poquito Más A saber más Me vale Madre Los quiero mucho Nos vamos Espero se hagan divertido Adiós 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 Adiós